Luego que en diversas ocasiones le han negado la posibilidad de acceder a una medida sustitutiva, esta viernes la defensa de la agente de la Policía Nacional Civil, Lucina Marroquín, implicada en el caso Hogar Seguro, ha solicitado permiso para que ésta pueda salir de prisión y asistir a la graduación de su hija. El libro de esta representación pretende que se autorice el traslado de mi patrocinada el día 31 de octubre del año 2023, en un horario aproximado de las 2 de la madrugada para que pueda llegar al horario de las 9 al centro, a la misa que señaló el colegio, que el traslado se efectuaría del centro de detención preventiva para hombres y mujeres de la zona 17, identificado como Mariscal Zavala de esta ciudad de Guatemala, hacia las instalaciones del Colegio Particular Mixto San Miguel, ubicado tal y como se establece en la Hoja Membretá, en segunda calle 5 y 1 98, zona 3, Jutiapa, Jutiapa. Esto con la respectiva custodia bajo la coordinación del sistema penitenciario. Aunque el Ministerio Público no mostró oposición a la petición de Marroquín, los creyentes afirmaban que no le debían de dar el permiso, pues a su criterio, su actitud frente a la tragedia de la Casa Hogar Virgen de la Asunción, provocó que a las 41 niñas fallecidas se les ve dara la oportunidad de llegar a una etapa como la que ella pretende celebrar con su hija. Posteriormente, la jueza Ingrid Cifuentes analizó la petición y decidió acceder a la misma. La juzgadora, también de conformidad con lo que establece el 5 y el 11 bill del Código Procesal Penal, va a autorizar a la señora sindicada para que pueda acudir al evento del cual efectivamente presentó la documentación, que es de su hija menor de edad en el departamento de Jutiapa, lo cual se debe de realizar bajo el estricto acompañamiento y responsabilidad del sistema penitenciario, por lo cual también nosotros vamos a girar los oficios que en derecho corresponden a las comisarías para que brinden la seguridad y el acompañamiento necesario. Según indicó la juzgadora, Marroquín tiene permiso hasta las 4 de la tarde para estar en la actividad. Posterior a esto, debe ser retornada a la prisión donde deberá permanecer hasta que se lleve a cabo el juicio en su contra programado para el 29 de enero del próximo año. ¡Gracias!